Jesús, estoy contigo todos los días de tu vida Es mi anhelo más ferviente y más grande, madre mía Que su bendición acampe a cada instante sobre ti Y que su amor te sustente, te haga siempre muy feliz Que su bendición acampe a cada instante sobre ti Y que su amor te sustente, te haga siempre muy feliz Es lo más lindo que te puedo desear Porque siempre anhelo tu felicidad Es lo más lindo que te puedo desear Porque siempre anhelo tu felicidad Es lo más lindo que te puedo desear Porque siempre anhelo tu felicidad En su palabra es esa lámpara que alumbre tus pasos Y sea esa lumbrera que ilumine tu camino Que siempre te consuele con amor En tu tristeza Y permanezca en sobremanera La esperanza Que siempre te consuele con amor En tu tristeza Y permanezca en sobremanera La esperanza Es lo más lindo que te puedo desear Es lo más lindo que te puedo desear Porque siempre anhelo tu felicidad Es lo más lindo que te puedo desear Porque siempre anhelo tu felicidad Tu felicidad Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Es lo más lindo que te puedo desear Y ahora